Entre la madrugada y la mañana de este miércoles, cinco hombres ejecutados fueron localizados en tres lugares diferentes de Acapulco, Guerrero. Tres víctimas fueron halladas en la carretera federal Acapulco, México, y otra en un taxi, reportó la Fiscalía General del Estado. En esa entidad ya suben 515 muertes violentas en lo que va de este año.